¿Quieres vender? Privanzas, Venecia, 3 recámaras, 3 y medio baños, 2 plantas, 410 metros cuadrados de construcción, 280 metros cuadrados terreno, 9 millones de pesos, nueva, finos acabados, preparación clima central y mini split, estancia de televisión, cochera 2 autos, closet, piso de madera en escalera, canceles de baño, jardín, 280 metros cuadrados de construcción, de terreno, más 20 metros cuadrados extra de derecho de paso, informes al 811-298-0842.